Yo, 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 yo soy loca con mi flauta, a mi me encanta mi flauta, papi ven dame esa flauta, a mi me gusta la flauta. Me gusta que yo te la toque, ven, que yo te la toco. Yo soy que te la toco, cuando te la toco, cuando te la toco, cuando te la toco, cuando te la toco con la boca. Cuando se la toco, cuando se la toco con la bomba Me gusta que yo te la toque, ven Me gusta que yo te la toque, ven Me gusta que yo te la toque, ven Como encantadora de cobras poniendo a la gente sus obras Porque a todita le faltan videos lo que a mi me sobra Espera que yo reparta, que tengo lo mío a cuarta Esta noche se cede todo, aunque la cama se parte Yo te pongo rápido, soy la que te pongo loco Tú te pones a temblar cuando la flauta te toque Yo te pongo rápido, soy la que te pongo loco Tú te pones a temblar cuando la flauta te toque Cogiendo candela, bombero trae tu manguera Yo soy calentón, te deje como nevera Esto es una vaina bacana a nivel de chulería Ven que tocando la flauta yo me echo con cualquiera Cuando te la toco Cuando te la toco, cuando te la toco, cuando te la toco, cuando te la toco con la boca Te gusta que yo te la toque, ven, que yo te la toque Te gusta que yo te la toque, ven, que yo te la toque Te gusta que yo te la toque, ven, que yo te la toque